Hola amigos, una preocupación constante y muy frecuente que tienen los seguidores de este canal es que cuando van a coser el prensatelas o los dientes de transporte marcan el material y por qué sucede eso, eso sucede porque este tornillo que vemos acá de este tipo en las máquinas industriales y en las máquinas domésticas caseras o familiares puede variar, puede ser un tornillo puede ser un botón o puede ser una rueda y a veces no tienen ningún sistema de presión para controlar la presión que hace el prensatelas, pero en este caso si lo tenemos entonces tenemos los materiales sintéticos, algunos son más delicados que otros porque todos siempre son distintos, en este caso tenemos este tornasol que es un material muy duro, muy firme, pero que en realidad cuando lo vamos a trabajar por aquí se puede marcar si no controlamos el sistema de la presión del prensatelas aquí tenemos este otro, lo llamamos acá vinil de seda, está uno que llaman charol entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a controlar, a disminuir, ok, media en este tornillo que se llama el tornillo de la presión del prensatelas y él va a regular a controlar cuánta fuerza hace este prensatelas para sujetar el material ¿qué sucede? no lo podemos dejar muy flojo, si queda muy flojo y no hace presión es como que estuviera en el aire, de esta manera y los dientes de transporte van a levantar el material pero al no encontrar presión, repito, al no encontrar nada que lo esté presionando hacia abajo no va a transportar el material, es decir, el material a pesar de nosotros estar cosiendo intentando avanzar dándole al pedal o al volante de la máquina los dientes de transporte se van a mover pero el material no va a avanzar hacia ningún lado y las puntadas se van a quedar siempre en un mismo sitio o van a avanzar muy irregularmente entonces, es necesario un equilibrio siempre se necesita algo de presión entonces, vamos a ir probando en la medida que vamos cosiendo aumentando o disminuyendo la presión según sea necesario si la presión es muy poca, el material no avanza si la presión es demasiada, puede que sí avance el material pero marque en las partes, por lo menos en las partes frontales puede que lo marque y si la presión es exagerada puede que sea tanto que aprieta esto, a menos que tengamos un rodillo un prensateras de rodillo puede que tampoco avance el material entonces, pues, espero que hayamos despejado esta duda en este pequeño tutorial ¡Gracias!